Música Calquemos el trabajo que está haciendo nuestra regidora, porque no es nada fácil y lo hemos vivido de cerca. Toda la gestión que ha hecho, gracias también al presidente municipal por el apoyo que le da a la maestra para poder hacer ese trabajo. De la misma manera le reiteramos al ayuntamiento y todo el municipio que este comité directivo no golpeará, no levantará falsos y no dará mala fe a las acciones que han tomado el presidente municipal y su cabildo para desarrollar en este municipio. Sin embargo, sí estaremos al pendiente de dichas acciones y si alguna de estas hay que mejorarlas, se lo haremos saber para tener resultados óptimos. Este comité directivo que tengo a bien encabezar será proactivo. En vez de señalar, propondrá. En vez de criticar, dará soluciones. Y así no seguir los pasos de quienes nos antecedieron. Porque sabemos que el beneficiado no será solamente una parte del municipio. Se busca que seamos todos. Barrios, colonias, comunidades. Por eso estaremos al pendiente de lo que pase. Somos oposición, pero somos una oposición responsable, positiva y constructiva. Nosotros no esperamos que le vaya mal al presidente municipal. Al contrario, le deseamos todo el éxito para que le vaya bien a Zacapo. Si le va bien al presidente, le va bien al municipio. Gracias por ver el video.